Trump se acerca más que nunca a Hillary Clinton en las preferencias de los votantes. La virtual candidata demócrata ya solo supera a Trump por un punto entre la población general, de acuerdo a la más reciente encuesta de NBC News y Survey Monkey. Sin embargo, entre los hispanos, la brecha todavía es grande. El 66% apoya a Clinton, mientras que el 25% se inclina por Trump. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete!